y especialmente a tantas mujeres como usted bien dijo, este día yo sé que Dios va a hablar al corazón de cada una de nosotras y yo quiero que me hagas un favor, porque sabes que el Señor te va a hablar ahora y empieces a conectar a otros con enlace empieza a decir en tus redes sociales que hay palabra de Dios para cada mujer hoy y que no te vas a perder ninguna de ellas porque el Señor está hablando a tu vida así que empieza a decirle a tu vecina, ya la palabra de Dios está en el aire, ya el Espíritu Santo de Dios está comenzando a hacer cosas grandes y lo que Dios comienza, Él es experto para terminarlo, amén así que yo te quiero invitar en este día a que vayamos a la historia de una mujer bueno, más que todo es la versión que nos habla Cantares, yo quiero que vayas conmigo a Cantares versículo 3, capítulo 3, versículo 6 ahí donde estás, quiero que lo leas conmigo porque hoy Dios te va a hablar acerca de quién es esta mujer de que se habla aquí en el libro de Cantares dice la palabra del Señor, quién es esta que sube del desierto mira como dice, que sube del desierto y dice, y que sube del desierto como columna de humo saumada de mirra y de incienso y todo polvo aromático aquí hay una pregunta interesante y es esa misma pregunta que hoy te hace el Señor quién es esta que me va a creer hoy quién es esta que se va a levantar hoy a creer una palabra un mensaje poderoso del Dios del trono el Dios que te dice, yo tengo respuesta para tu situación ese desierto que estás pasando te dice el Señor no es el lugar de fracaso ese desierto y ese lugar en donde piensas que nada productivo pasa en tu casa ese lugar y el lugar más experimentado para ver la gloria de Dios hoy mujer vas a entender que una mentalidad va a ser cambiada hoy y que el Espíritu Santo de Dios te va a abrir los ojos para ver con entendimiento lo que Dios te quiere mostrar porque hay muchas de ustedes y muchas de nosotros que estamos preguntándonos cuando pasamos estos desiertos Señor, ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué a mi hijo? ¿por qué a mi matrimonio? ¿por qué mi trabajo? ¿por qué mi familia? y este es el tiempo para que tu mujer empieces a entender que no vas a preguntar el por qué sino el para qué hoy es el día que Dios te quiere enseñar a vivir a la forma de Él hoy es el día en donde vas a ver no el fracaso ni el lugar en donde piensas que ahí vas a quedar postrada este es el lugar más maravilloso yo te quiero hoy invitar y retar a que le creas a la palabra de Dios el desierto es la prueba que Dios te va a dar para decirte que ha estado contigo siempre que no te va a dejar parece que el desierto es donde te dejan sola parece que el desierto es donde nadie está por ti que no te apoyas en nadie pero el desierto es tu mejor lugar mujer porque el desierto desde el desierto vas a salir llena de mirra la palabra de Dios dice que vas a salir llena de la unción de Dios porque algo que es asertivo es que la mirra significa que era uno de los ingredientes principales para el aceite de la santa unción y yo declaro en el nombre de Jesús que hay mujeres que van a salir de otra manera de como empezaron ese desierto tú vas a salir con mayor unción tú vas a salir llena del poder de Dios tú vas a salir llena de la gracia del Dios que todo lo provee en el desierto pero hay mujeres hoy que han dicho y han decidido salir a algo mejor salir a la gloria de Dios ese es un lugar en donde tu hijo tal vez te hizo llorar ese es un lugar en donde tal vez tú dijiste ha pasado 40 años como los israelitas ha pasado tanto tiempo y yo no he visto la gloria de Dios en mis hijos yo no he visto la promesa de Dios cumplida pero hay mujeres que hoy se van a levantar mujeres en Colombia mujeres en República Dominicana mujeres en Chile mujeres que hoy están pegadas a la conexión del Espíritu Santo de Dios y que le han decidido han decidido hoy que no se van a quedar postradas que se van a levantar porque la palabra de Dios dice que van a preguntar ¿quién es esta? que ahora sus hijos vienen a la iglesia ¿quién es esta? que ahora tienen abundancia y más bien presta a otros antes estabas pidiendo prestado antes estabas por abajo antes estabas ahí tirada en una cama llena de depresión en una cama llena de ansiedad y el Espíritu Santo te viene a decir yo te voy a preparar en el desierto te vas a empezar a despedir de la mentalidad que tenías vieja porque Dios te va a poner ahora la mentalidad de Cristo la mente de Cristo renovada sabiendo que hay algo grande para tu vida sabiendo que no es el final sabiendo que hay cosas mayores Dios te viene a dar la mentalidad la mente de Cristo para que puedas entender el por qué tú estás pasando lo que estás pasando pero ahora hay mujeres en Chile mujeres en Honduras mujeres en Costa Rica mujeres que saben que es el tiempo de Dios para salir que es el tiempo de Dios para que se muden sus vestiduras de luto, de llanto de todo lo que el enemigo quiso venirles a depositar a su mente porque hay una pelea hay una batalla que está en tu mente y Dios te dice no, 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 no la batalla no es con las personas a tu alrededor la batalla no es con ese jefe que te hace la vida imposible a tu alrededor la batalla no es con tus hijos te dice el Señor levántate toma la armadura y yo te voy a decir que hacer porque la palabra de Dios te va a guiar a través de ese desierto ese desierto no es el lugar de escasez ese lugar donde vas a ver el maná de Dios fluir cada día para ti ese desierto no es el lugar que te va a tragar el mar rojo ese lugar en donde esos egipcios que hasta ahora los viste porque Dios los va a destruir enfrente de tus ojos es ese lugar en donde Dios ha preparado campamento santo para tus hijos es el lugar de tu llamado es el lugar donde Dios te va a llevar ahí impulsada por el Espíritu Santo no fue esa persona que te traicionó no, 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 no no fue esa persona que te pagó mal no fue esa persona que te abandonó mujer que piensas que tu esposo te abandonó que tu marido te abandonó que todos te dieron la espalda y nadie está ahí Dios te va a empezar a enseñar que tu apoyo es Jehová de los ejércitos que Dios está contigo que el Señor ha provisto que el Señor va a proveer y que Él es tu lámpara que Él es tu aceite que te bañes en esa mirra que te bañes en ese poder hay mujeres que van a salir hoy directas a hacer la voluntad de Dios hay mujeres que hoy están escuchando con sus oídos conectados a la señal del cielo conectados a la señal de Dios conectados a la vida de Dios y van a empezar a salir van a empezar a salir van a empezar a salir tú que me estás escuchando estás sintiendo un fuego de Dios estás sintiendo un poder de Dios que te levanta hoy y que te dice camina adelante sal de esta prueba sal de este lugar sal de este de esta tribulación sal de este momento amargo tú que has dicho pastor usted no sabe qué trago tan amargo tuve que pasar en estos días usted no sabe la soledad que estoy pasando pero el señor lo sabe y el señor te dice yo te he venido a dar una orden te he venido a decir que te muevas que muevas a tu familia que muevas dice tu casa porque yo tengo más para ti yo tengo grandes victorias yo tengo una vida en abundancia plenitud de Dios está llegando hoy a través de esta señal plenitud de Dios para tu casa plenitud de Dios para tu vida mujer que piensas que estás sola en ese desierto yo te quiero recordar que el abrazo de Dios el poder del omnipotente te está cubriendo que hay mujeres que saben allá aquí en Estados Unidos empiecen a llamar diciendo yo soy esa mujer quien contestará el llamado de Dios aquí hay un llamado y preguntan quién es esta que está saliendo del desierto yo quiero que vengas y empieces a llamar empieces a decir yo soy esa pastora yo soy esa mujer de Chile yo soy esa mujer de Colombia yo soy esa mujer de Costa Rica yo soy esa mujer aquí en Arkansas aquí en Dallas aquí en Houston aquí en las ciudades y en Estados Unidos Dios te dice tú eres esa mujer tú eres esa amada porque la respuesta a esta pregunta es la amada la amada se levanta la amada llena viene recostada en el hombro del amado y tú eres esa mujer que hoy le cree a Dios tú eres esa mujer que hoy le dice yo no me quedo en el desierto yo me alisto porque hay cosas grandes para mi vida la palabra de Dios dice en Isaías en Isaías nos recuerda que el Señor mismo ha declarado y ha mencionado y ha prometido que él convertirá tu desierto en un paraíso yo quiero declarar yo quiero declarar este día a través de esta señal que hay mujeres hoy que me están escuchando que hay mujeres hoy que han estado llorando que hay mujeres hoy que pensaron que nada pasaba que ya todo estaba destruido que su matrimonio el enemigo se lo había llevado pero dice el Señor yo voy a convertir ese desierto yo voy a convertir ese lugar feo y tenebroso que estás pasando en lo mejor de tu vida dice Dios yo voy a traer un paraíso lleno del fruto de vida lleno de la palabra de Dios lleno de la abundancia ideas creativas te vienen a la mente ideas creativas del cielo te vienen a tu mente porque te vas a despedir de la queja te vas a despedir del llanto te vas a despedir de todo lo malo que alguna vez has pasado y te vas a levantar con una nueva visión de Dios vas a levantarte sabiendo qué hacer en las manos del Dios poderoso hay mujeres hay mujeres hoy que no sabían qué hacer pero que la nube la nube de Dios está puesta delante de ti para guiarte vas a salir guiada vas a salir en la bendición antes decía yo no sé qué voy a hacer con este problema yo no sé qué voy a hacer con esta circunstancia yo no sé qué voy a hacer con este niño yo no sé qué voy a hacer con esta hija que me llega de noche todos los días y yo no la cría así y el Señor te dice mujer prepárate 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 porque viene una gran bendición yo dice el Señor yo lo he hablado y ciertamente voy a cambiar voy a pasarte de un lugar de llanto a un lugar de alegría voy a pasarte de un lugar de abandono y soledad a un lugar llena de compañía de la presencia de Dios mujer lo crees mujer lo crees tú eres esa mujer que hoy va a decir yo soy esa mujer que sale hoy me levanto hoy tomo la armadura hoy me amarro y hoy voy a salir y no solamente voy a salir yo sino que me voy a llevar mis hijos me voy a llevar mi casa me voy a llevar mi salud me voy a llevar la bendición ese negocio que nunca pensé que iba a tener hoy declaro que lo recibe por medio de la revelación por medio del entendimiento en tu mente sabiendo que si el Señor está contigo Él es tu proveedor Él es tu sombra Él es tu sombra y abrigo Él quiere darte mujer lo que tú piensas que no te va a dar el Señor está hoy para ti el Señor está hoy dispuesto hay personas que van a preguntar quién es ella quién es esta mujer serás tú esa mujer hoy en esa nación serás tú esa mujer hoy sabes que la gente alrededor te va a ver llena y agarrada de tus hijos alabando al Señor porque vas a salir llena de la victoria de Dios es más te van a ver bailar te van a ver gozar te van a ver hacer una fiesta para el Señor porque el lugar de tu fiesta se llama desierto vas a salir danzando vas a salir adorando vas a salir dando gracias a Dios vas a salir dándole Señor toda la gloria a ti porque me pasaste por esta enseñanza no preguntes por qué pregunta para qué para qué esta unción para qué esta enseñanza para qué pasé lo que pasé Señor muéstrame lo que yo lo que tú quieres que yo haga muéstrame lo que tengo que hacer con mis hijos te viene dirección mujer te está bañando desde la coronilla de tu cabeza te baja te baja te baja te empieza a dar instrucciones te empieza a dar esa orden del cielo que te muevas porque si te mueves tú se mueve tu casa si te mueves tú se mueve tu esposo si te mueves tú se mueve se mueve tu padre se mueve tu madre se mueve todo lo que Dios te ha depositado en tus manos eres tú esa mujer el cielo está preguntando quién es esta porque ciertamente alguien hoy salió del desierto a su lugar de bendición serás tú esa mujer hay una pregunta en el cielo hay una pregunta en la tierra quién es esta porque el señor está haciendo lo opuesto el señor está cambiando tu lamento tu lloro en alabanza tu lamento en baile el señor lo está cambiando pero hay alguien que lo tiene que creer serás tú la que lo estás creyendo eres tú esa mujer aquí aquí que me está viendo y tú dijiste yo no sé cómo me encontré con esta maratónica yo no sé cómo me encendí el televisor pero es que el señor te ama y el señor está dispuesto a cambiarlo si hay alguien que le crea al señor hay una mujer y esa mujer eres tú no lo dudes esa mujer eres tú esa mujer eres tú a la cual el señor mismo está consolándote Isaías habla de un consuelo que te viene mujer levanta tus manos y recibe el consuelo de Dios el consuelo de Dios es la ayuda lloraste por mucho tiempo sí te amargaron la vida por mucho tiempo sí dijiste qué amargo qué duro lo que me ha pasado qué cosa tan fea lo que me ha ocurrido con mi familia mira tanto para nada mira yo que tal vez porque el desierto es un lugar en donde escuchas tres voces la voz del enemigo diciéndote si eres hija de Dios si diezmas si ofrendas en enlace si adoras al señor si llevas a la iglesia todos los días si oras si intercedes si estás ahí clamando al señor por tus hijos por qué no has visto tu promesa por qué no has visto la respuesta en tus hijos y hay tres voces la del enemigo pero también hay una voz y esa voz se levanta delante de todos delante de tus angustiadores delante de todos aquellos que te hacen la guerra y esa es la voz de Dios porque también Dios te habla en el desierto dice la palabra de Dios la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón Dios te quiere reconquistar el corazón Dios te quiere volver a su palabra Dios quiere traerte de nuevo para que le vuelvas a creer como al principio porque has perdido la fe y hoy Dios te está hablando y te está diciendo créeme a mí yo lo voy a hacer yo estoy cambiando pero también hay una tercera voz y es tu propia voz la voz del hombre interior la voz de la carne la voz que te dice mira si tú no eres nadie quién piensas tú que eres tú vienes de una familia pobre tú vienes de allá de un país que nadie se acuerda y Dios te dice hoy no escuches esas voces escúchame a mí escúchame a mí tú mujer que me estás escuchando tú mujer que me estás escuchando a través de este de este de este programa a través de esta señal levántate porque Dios está cambiando tu desierto en un paraíso